Debería de ir el Mario 64, pero bueno. Ensayo y error. Sí, debe de ser eso. Pero el Mario lo he jugado yo, de hecho. Y el otro también. Lo que pasa es que no se hará porque no carga. Debe de ser que tengo la Mister todo el día encendida. Sí, el core es beta, pero por lo menos gratuito. ¿Vale? Vamos a echar un Up Game. Una copa de 50. Sí, una copa de 50 está bien. Y vamos a coger a Luigi. Ok. Van a ver en la velocidad que se mueve esto, ¿eh? Tien, 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 tien. ¿A Tien, Tien? Este creo que sí, ya la va a ir bien. Va fino, fino, Don Resperu. Va fino, fino, filipino. Aparte, puedes jugar con el digital y puedes coger las curvas mucho mejor. ¡Turbo! ¡Turbo! Va fino, fino el core de Nintendo 64. No está todo bien. Evidentemente, todavía no va todo bien. Pero lo que va, ojo, ojo. Ojo, ojo. Por ejemplo, este va. F0 lo vamos a ver también. O sea, que vamos a ver cositas chulas, ¿eh? Vamos a ver cositas chulas. Mario y Luigi, ha dado una propina. Happy Monday. Muchísimas gracias con el chumis. Y del bueno de... Claro que sí, hombre. Vámonos, Mario y Luigi. Gran valor, ¿eh? Ya lo saben. Mira, voy a intentar hacerlo despacito para que ustedes vean que realmente me pilla el digital. Si hago así, me pilla el digital. ¿Ves? Me pilla el digital perfectamente. Dios, me he caído yo mismo con mi mecanismo. Menos Inver. A ver cuál cojo ahora. Cuidado ahí, ¿eh? Mira, ese ha caído el solico. Ah, porra, ese este era trampa, tío. Esta última vuelta era cuando pase, ¿no? Ese no funciona todavía, Don Respergo. Ese no funciona. El GoldenEye no funciona. El Indiana Jones no funciona. Voy a poner algunos de los que funcionan. Por ejemplo, el Wipeout. Que lo vamos a ver. El Wipeout tira mucho mejor que el de... ¡No! Toma, banana. El Wipeout tira muchísimo mejor el de Nintendo 64 que el de Saturn, tío. El de Saturn todavía va regulero, ¿eh? El de Saturn todavía va regulero, ¿eh? Pero este, el que vamos a ver luego, se va a ver como un tiro, tío. Ya estamos en la última vuelta. Bien, bravo. Mira, este lo tiene Evie Campanilla en Switch. La Switch que, por cierto, antes de que acabe la semana vamos a ver los tres juegos, los vamos a ver en sistema real, los tres juegos que tiene Demon Games, ¿vale? La gente de Demon Games me ha facilitado tres keys para sus tres juegos y se van a sortear una key de cada juego, cortesía de Demon Video Games, ¿de acuerdo? Así que ya lo saben, ¿eh? Ya lo saben. Bueno, voy a intentar cargar, tío, el Mario 64 porque me parece que debería de ir, tío. Y no sé por qué no va, pero debería, debería de ir. El Wipeout no lo voy a... Por ejemplo, el Wave Race no lo pilla todavía. No sé por qué. El Mario, tío, me lo ha... me lo ha... me lo ha pillado, pero después se lo ha... se lo ha comido, tío. Se lo ha comido, tío. Ves, se me queda aquí pillado, tío. Hombre, Speedy, que está por ahí. Precisamente estábamos hablando de Speedy porque ha venido Evie Campanilla y como Evie Campanilla es una streamer que me ha recomendado a usted, si me la recomienda a usted, es buena gente. Y yo ya he estado en su canal dos o tres veces, aunque no he saludado, he ido a ver qué hace. Y bueno, la verdad es que muy bien, tío. La verdad es que muy bien. Bueno, vamos a poner ahora... Sí, venga, vamos a poner el F0, que sé que lo están deseando, ¿vale? Muchísimas gracias por la Resus, Speedy. Grande, ¿eh? Sí, tiene que estar rota, Don Respero. Algo le pasa, ¿no? Alguna movida tiene. Alguna movida tiene. ¡Dios, cómo suena esto, tío! Esto es amor, tío. Y tira, tira... ¡Joder! Con la Mister tira esto que te cagas. Tira que te cagas, tío. Yo ya con estos tres juegos ya tengo para... para hacer merienda cena, ¿sabes? Nada más que os lo voy a enseñar, ¿eh? Ya saben ustedes que hoy estamos de novedades de la Mister, ¿eh? Un año lleva ya el bueno de Speedy con nosotros. Cuidado ahí, ¿eh? Oye, Speedy, te quiero aquí el... te quiero aquí el miércoles, ¿eh? Ya sabes quién viene el miércoles, ¿no? El miércoles viene Adonías, tío. Así que no te digo nada y te lo digo todo. No te digo nada y te lo digo todo. Buah, mira, tío. Es que el core está, tío. Algunas cosas van... Pero fíjate, ¿eh? Va a que se la espera, tío. Lo, lo, la... Daí, lo, lo, la, ahí, lo... Está muy alto. Mira, ¿ves? Por ejemplo, aquí uso el digital, ¿ves? Y no voy con todo o nada, tío. Voy súper suave, ¿ves? O sea, igual, tío, que... Maravilla. Va fino, fino, fino. Bueno, pues te lo ven diferido, hombre. Que he estado meses y meses y meses y meses detrás de él, tío. No es broma, ¿eh? He estado meses y meses detrás de él. Yo creo que va a venir porque ha sido muy pesado. Es bueno, Juan Carlos va a venir porque ha sido muy pesado. Buah, cómo va, tío. El core va a que se la espera, tío. Y aparte no es lo mismo verlo en stream que verlo jugando, ¿eh? Voy segundo, tío. ¿Cómo voy de energía? Voy regular de energía, ¿eh? Voy regular, ¿eh? Por ejemplo, el de tenis funciona. También funciona el de NBA 2000. También funciona. Hay uno de Fórmula 1 que también funciona. Y va del carajo, tío. El Turo también se puede más o menos jugar. En fin, hay juegos ahora mismo que no todos, pero hay muchos juegos. Ya les dejaré después la lista de compatibilidad, pero hay algunos que van que se las pelan, tío. Hay algunos que van que se las pelan, tío. ¡Uy, cuidado! Aquí hay un turbo. Tengo que cogerlo y combinarlo con esto porque si no, no voy a quedar primero. Y eso que estamos en nivel Easy Easy. Va a 30 FPS, pero eso es por tu conexión. Hay gente que hoy está viendo el stream. Tanto en... Speedy, hay gente que hoy está viendo el stream. ¿Por qué he puesto antes? ¿Cómo se llama este? He puesto antes el de... ¿Cómo se llama, tío? El Outroom de Saturn, lo hemos estado viendo antes y había gente que notaba la diferencia entre los 30 y los 60 FPS y había gente que no lo notaba. Entonces, supongo que será cosa de... Debe ser cosa de cada uno de cómo tiene configurada la conexión. Yo emito a 1080-60 FPS. Es como salgo. A veces saldrá y a veces no, dependiendo, obviamente, de la calidad de la plataforma también. Cuando usted den cuenta que igual, pues yo que sé, si un día está el borrico de Levi y el Choca, Wonderwall, esto y lo otro, pues seguramente el stream no os vaya como el ojal. Pero hay una diferencia muy importante con este tipo de juegos. Me está jodiendo la vida que no me vaya el Mario 64, tío. Me está jodiendo la vida, tío. Pero no nos chuta. No sé por qué. El Tarzán nos chuta. Quiero que alguien lo había pedido por ahí. Pero el Tarzán nos chuta. Pero el que sí chuta, ya les digo, que es el NBA 2000. También me ha chutado bien. Y el que vamos a ver, el Wipeout, para mí, se mueve muchísimo mejor que el de Saturn. Larrón, ¿qué te pasé? Pero es que no sé qué... Ponme ahí el nombre. Es que el Discord lo tengo cerrado. Es que yo sé que yo la he jugado. Dime el nombre porque seguramente la tenga en el directorio porque yo creo que la he jugado. Yo creo que la he jugado al Conde. Si te acuerdas del nombre, me lo pones en el chat. Pero es que tengo Discord cerrado, tío. Tengo Discord cerrado y no... Y no voy a poder... Bueno, lo abro mientras que vemos la intro de este, si acaso. Vamos a abrirlo mientras que veo la intro de este, si acaso. Aunque este no recuerdo yo si tenía o dejaba de tener intro. No recuerdo ahora, tío. No recuerdo, macho. No recuerdo. Aquí un mensaje de Juan de... Creo que ahora se ponía solo, ¿no? Pónmelo. He abierto Discord. Déjamelo por Discord. Super Mario 64 usa Apache. Vale. Vamos a dejarlo en demo mode este un momento, si os parece. Vamos a darle voz. Como ven ustedes, va que se las pela este. Va, pero... Pero que se las pela, ¿eh? ¿Te viste lo mejor? Sí, señor. Muchísimas gracias, Respergo, por el cheers. Sí, señor. Muchísimas gracias. Va que se las pela, tío. Venga, vamos a poner la que... Porque es que tengo ganas de ponerlo. Gracias al conde. Bueno, si quieren, me puedo echar una partida para que lo vean cómo va in motion, ¿eh? Ponemos single-e. Vamos a coger lo que salga. Me da lo mismo. Para que vean ustedes cómo va, ¿eh? Va que se las... Va que se las pela, tío. Fíjate, fíjate, fíjate. Que va mucho mejor este que la de Saturn, tío. Maravilloso, tío. Y encima con el tema del digital del Game Pass que tengo, tío. Que fíjate cómo va, tío. Ah, porras. Envidioso. De trastor. A ver si lo puedo poner que se vea... Así es como juegan los machotes, ¿eh? Así es como jugaría Don Saigon on Indu. Sí, los machotes. Vamos a mandar from behind, tío. From behind ya saben que no se va aquí. Fíjate cómo va, ¿eh? Va que... Pero vamos, va. Simplemente, tío. Ahí había cogido el Turbo Space, tío. ¿Qué posición voy? 12 de 15, claro. Aquí en directo. Esto es para el Engage. No, de eso lo he dicho yo. Le he tirado unas minas, pero la tira donde no debe, tío. Oh, tío. Desaprovechaba ahí los disparos, tío. Uy, uy, uy. Autopilot Engage. Ha sido desearlo, ¿eh? Lo deseaba el Autopilot, ¿eh? Autopilot Disengage. Sexto de 3. O sea, me estoy recuperando ahora al final, ¿eh? No, tío. From behind, no. Que mirad la energía que tengo, tío. No se va, ¿eh? Ahí recuperaré. Menos mal. Menos mal que me recuperé ahí un poquito, ¿eh? Voy a pasar con más tiempo que antes. Voy a pasar con más tiempo que antes, ¿eh? El Rumble Pack y todo eso. Si está el Conde en el chat, él nos podrá ayudar en eso. Porque yo no saber. Si está el Conde en el chat, nos podría ayudar a él, ¿eh? Que yo realmente, si no es por el Conde, las cosas que están viendo hoy, pues no las estarían viendo. O sea, denle las gracias a él, ¿eh? Que, por cierto, no sé si me ha dejado aquí. Sí, que me... Creo que tengo la ROM. Gracias al Conde. Creo que tengo la ROM. Pero la estaba buscando por el título normal, ¿vale? Lo tengo que tener. No tengo que tener. A ver cómo es el nombre. Espérate. Igual no la tengo. Igual la tengo que pasar, ¿eh? Espérate. La voy a bajar de todas maneras. Pero... A ver si... ¿Por qué no la tengo, tío? Si me la pasaste el otro día y la probé. De hecho, la probé. Recuerdo que la probamos precisamente para ver qué iba. Que, por cierto, se me ha quedado pillado el mod de Super Mario Kart. Se me ha quedado pillado. Me ha quedado pillado. Pero pilladísimo. Vale, voy a hacer una cosa, chicos. Denme un momento que voy a pasar la de Super Mario Bros. O sea, el Mario 64 lo voy a pasar para que lo vean. Denme nada. Un minuto, ¿eh? Conecto aquí. Les dejo la imagen esta para que tampoco esté esto vacío por si viene algún perdido. Vale. Ponemos nombre y vamos al menú para que se eche ahí una demo. Vale, voy a poner esto. Voy a conectar por FTP y la voy a buscar. Games. Muchas gracias, Don Resperbu. Los ochis siempre vienen bien. Sí, hombre. Super Mario. A ver si la tengo por el analfabético. No, no la tenía, tío. Super Mario 64 usa Pabchat. Coño, si el caso es que está. Otra cosa es que la tuviera que descomprimir. Otra cosa es que la tuviera que descomprimir. Y no la tenga descomprimir. Que eso lo vamos a ver ahora. La voy a descomprimir, pero no creo tampoco porque me dijiste que se las comía se las comía viva, ¿no? No se puede abrir el archivo como archivo zip. No se puede abrir con archivo zip. ¿Qué me dirás? Super Mario 64 patch. Copiar. Vale. Muy bien, pues ahora debería de estar. Vamos a probar. Es que quiero que lo vean porque realmente es una pasada. Super Mario 64 usa patch. Patche, 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 que es mi patche, 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 patche. It's me, Mario. Pues a mí no me... Ahora lo vamos a poner para que lo vean. Okie dokie. Qué maravilla, ¿eh, Speedy? Y claro, como tienes mapeado el mando de la Nintendo 64 con tu de esto, tío, pues va que se las pelas, tío. Va que se las pelas, tío. Va maravillosamente bien. Mira cómo va, tío. Sí que va. Está de maravilla. O sea, esto va, tío, pero bien, bien, bien. Muy buenas, de tenso. Un saludo. Ahí lo lleva. ¿Habas cuándo? ¿Qué os parece, tío? Va de maravilla, tío. Es una pasada. Qué pesa este señor siempre haciendo fotos. Es un paparazzi, tío. Un paparazzi de tractor. Qué bueno, tío. Va, pero bien, bien, ¿eh? Chan, 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 chan. Cómo mola, tío. Cómo mola, tío. La viste lo mejor. Bueno, ¿qué les parece? Ya tenemos Nintendo 64, tenemos un montón de juegos, tío. Esto ya saben que Frank Friki sabe un montón. Ah, va de escándalo, hombre. Va de escándalo. El Wave Race es una pena que no tires, tío, todavía. Porque ese de la moto de agua está, pero bien, 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 tío. Mira, este, por ejemplo, de... Este, por ejemplo, le he dado yo. Muchas gracias, Dom. Vamos a poner de nuevo a ver si lo pilla. Porque, mira, sobre todo porque está aquí el bueno de... El bueno de Dalcon, de ver si él me puede decir qué es lo que sucede. porque el primero que pusimos que palmó el MK64 Ampeth, cuando yo lo pongo, me hace esto al conde. Mira, vamos a poner el principio. La carga, creo que es esa la que me pasaste. Autodetect Filet. Sale esto. Me doy al Start. Me sale esto. Para empezar. Y con un player. 50. Ok. Selector. Mario y Luigi, gran valor. Le damos ok. Pues esta misma. Mira, ahora sí que tira. Antes, antes, antes da un error. Está grabado, ¿eh? Lo bueno es que está grabado. Lo bueno es que está grabado. Queda derrapando ahí, rayos. Pues esto simplemente es un mod que le han hecho al juego añadiendo nuevos circuitos y tal y la verdad es que está bastante curioso, tío. Está grabado, ¿eh? O sea, que después, cuando rebobinemos... dos, 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 ya he puesto primero. Menudo sin ver el Juan G, ¿eh? Se ve, tío, se ve y va que te cagas. Se ha hecho un gran trabajo, tío. Luego, luego, el próximo día lo que vamos a hacer es ver las hojas de cálculo y las páginas web de las personas que están haciendo tanto el core de Saturn como el de Nintendo 64 para que le den un vistazo. Voy muy destacado. Este lo tengo masterizadísimo. Cuidado ahí, que viene ahí. que me sale porque tengo aquí a este como entretenido. Todo sin ver ahí, ¿eh? Última vuelta. Va a estar reñido, ¿eh? Va a estar reñido, ¿eh? No me puedo dormir en el laurel que va a estar reñido, ¿eh? A ver qué me sale. Veremos de qué me sale. No me vale nada, tío. No me vale para... Seguramente para inmolarme yo. No, tío, no. He cogido un puñetero. Si no llega a llevar eso, no quedó el primero, ¿eh? Si no llega a coger eso, no llegó el primero, ¿eh? Yes. Bueno, la última exclusiva, don Resperu. Decirles que a partir del domingo, creo que es de bien nacido ser agradecido y a partir del domingo ya somos, o ya soy, igual que muchos de ustedes, Patreon de Jotego, ¿de acuerdo? Eso significa que cuando lleguen los viernes y cuando tengamos nuevos cores Arcade, pues los vamos a tener aquí a disposición. Creo que hay que apoyar a gente como Jotego, que se lo está currando muchísimo, y se lo comenté y, bueno, pues hemos cogido un pack de suscripción y listo, ¿vale? Así que nos vamos a ir viendo el core de... ¿Ven ustedes aquí en amarillo, eh? ¿Atiende? ¿Atiende? No, 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 no. ¡Moc, moc, moc! Menos sin veras, ¿eh? Vaya dos sin veras como doña. Con a mí lo mejor, ¿eh? Bueno, ¿qué les parece? Bueno, pues ya está, ya somos Patreon del bueno de Jotego y ahora cuando lleguen los viernes, pues estaremos... estaremos atentos a las novedades. También tenemos el Punk Shock, otro que ha salido, pero bueno, ya llevamos dos horas de stream. Sabía que al final con el bonus se me va a ir un poquito de madre. Y bueno, oye, pues hemos visto novedades de Saturn, hemos visto 10 o 12 Game & Watch, hemos visto Nintendo 64, gracias al Conde por estar siempre al quite, y hemos visto nada. Ni lo voy a jugar porque ya llevamos dos horas y ya es hora de ir recogiendo los vártulos. Bueno, ¿qué? ¿Se la han pasado bien? Sí, ¿no? Pues eso es lo importante, que la hayan pasado bien. Y mañana más, recuerden, muy importante, el próximo miércoles, Adonías, 21 a 30, no se lo pierdan, por favor, va a ser una entrevista muy, muy, muy épica. Se lo digo en serio, porque no es un señor que suela dar este tipo de... no es un señor que tenga agenda como para venir a directitos y tal, lo que pasa es que yo tengo con él buen rollo y, oye, pues también he sido bastante constante, también he sido bastante pesado, la palabra, no, ha sido bastante pesado y por fin hemos logrado que el miércoles 21 a 30 esté por aquí, ¿vale? Así que, por favor, no se lo pierdan. Así que nada, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, enhorabuena a Evi Campanilla, también a Chema, que se han llevado tremenda suscripción de regalos, muchas gracias a Hopless, a Mari y Luigi por el apoyo del canal, a Methodologic, que respego con sus cheers, también tenemos por ahí a Shimako, que se me ha resuscrito, y Peña, Jomasoft, Les Beysers, en fin, a todos de verdad que muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo que dan al canal, y ya saben ustedes que mañana más, mañana seguiremos también en estos registros, vamos a dejar un poquito, de momento, los 8 bits de lado, y vamos a centrarnos un poquito en explotar las características de la Mister en sistemas un poquito más desconocidos, o en su caso, sistemas un poquito superiores a los 8 bits, oye, siempre podemos traer Atari 8 bits, por ejemplo, bueno, pues muchísimas gracias a mis compañeros y amigos de Ready and Play, ha sido un placer y un honor tener aquí al bueno de Retro Abuelo, que hacía tiempo que no lo tenía, pero también ha estado el bueno de Don Carlos Peregrino, no ha venido Benabai, pa' qué, no ha venido Arnau, pa' qué, no ha venido Flunky, bueno, Flunky sí ha estado, el agregado sí que ha estado, no quiero meter las patas, pero Bips y restos ya saben que no, menos más importante, Don A37, Bob MCK, Don Carlos Peregrin, Gabón Fugazi, Doña Cimele, Gato Bueno, Gato Malo, Gato Gamer, Hople, Juan de 30 a 50, Don Mike Lamp, VK, El Shema, Menudo Simber, Respejo Su Muñeco, Fran Gallego también estuvo antes, Oela, Alconde, Artuquillas, Chica, Ayala, Beach and Tips, Blackbell365, Kao Desatado, Chorizo Maligno, Dandarius, Darlao, Don Faco, Drana, Detenso, Serenópodos, Ebi Campanillas, muchísimas gracias, nos vemos por tu canal, tienes aquí tu casa, Gilman74, El Mesías, Olovirus, Jorge, J. Caspelo, Juanjo García, Catal, Actos, Les Deiser, Mazepa, El Spidi, Migrumaz, Mostero, O que sí, Pecholata, Kikesoy, Raiwistin, Rizocaki, Sandia Machim, Sergio Loren, Sin Modo, De Pelo, Grande, Tuxo Canal, y Jugulator, bueno, pues nada, que me van a matar un día de disgusto, ¿eh? Como digo siempre, amigos, pásalo bien, jugad mucho, y saludos, adiós, adiós. Hey, baby, I hear the blues are calling, tossed salads and scrambled eggs, mercy, and maybe I seem a bit confused, yeah, maybe, but I got your pegs, ha, 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 but I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again, scrambled eggs all over my face, what is a boy to do? Good night, everybody.